banda vamos a hacer otro dibujito ahora nos tocó de hacer de marco antonio barrera tapia ahí está marcamos los guantes y vamos en la corona y lo vamos a pintar la base estamos discos discos de vinilo de acetato ahí tenemos ya la base la bandera mexicana está ya saben que méxico es la cuna de la cuna del boxeo así vamos a hacer su dibujo de barrera a esta era ahí va a salir barrera barrera a los 15 años ya andaba tirando rivales con más experiencia que él él empezó a los 15 años a a boxear profesionalmente y ya saben su su trayectoria del campeón fue el heredero de julio césar chávez no más de chávez ahí estaban era ya casi está ahí están los guantes del campeón no más los vamos a a pegar y se los voy a estar presentando mi obra de arte ya más detallitos la firme está y se va a la colección ahí está barrera todo es disco la banda que ya me conoces sus discos de de acetato las de música las antiguas ahí está barrera así quedó que tales qué calificación le ponen banda saludos y compartan comenten está chingón o no está chingón banda así es que saludos banda y chau 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 chau